Quiero pasarla bien Y por el mundo vagar si tú no soñé Quiero vivir en paz Ser amigo de la fortuna y la libertad Tengo mi camino que me llevará Aún tu casa es el cerdo ¿Dónde deba estar? Fuera la tristeza ¿Dónde a trabajar? Pues para las penas siempre hay un lugar Quiero pasarla bien Y por el mundo vagar si tú no soñé Quiero vivir en paz Serán un mundo de la fortuna y la libertad Tengo mi camino que me llevará Tengo mi camino que me llevará Tengo mi camino que me llevará Fuera la tristeza ¿Dónde a trabajar? Pues para las penas siempre hay un lugar Quiero pasarla bien Y por el mundo vagar si tú no soñé Quiero vivir en paz Serán un mundo de la fortuna y la libertad Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz Serán un mundo de la fortuna y la libertad Y la libertad ¡Suscríbete al canal!